Bellingham vs. James Rodríguez justo antes de ir al Madrid Bastante similares en pase, al final son jugadores que tienden a arriesgar La capacidad de uno contra uno del inglés es de lo mejor que podemos ver hoy en día El colombiano duplica los números asistentes del nuevo jugador blanco Que por contra se siente más cómodo en el área para generar peligro